¡Ey, tontuelo! ¿Estás FK? Vamos a ver eso ¿Y eso? ¡Fachero! Es arte ¿De tu arte a mi arte? Ya no digo nada, mejor Dios, me veo chulísimo Espérate, espérate, espérate Para verme más chulo todavía ¡Uff! ¡Uff! ¡Opántela! Ah, necesito... ¿Dónde está mi ave? Yo tenía un Argentavis No, necesitaría subirlo de nivel Argentavis, yo te elijo ¿Y mi lanza? Creo que él agarró mi lanza Aquí hay un rollercoaster ¿Se puede usar esto? Esto tengo curiosidad ¿Cómo funciona? Mira, puedo subir de nivel a Argentavis Le voy a subir el peso y la vida ¡Uff! Tiene un montón de nivel, eso sí, ¿eh? Este rollercoaster se ve divertido Pero el carro debe estar del... ¿What? ¿Qué pedo con la skin de ese dino? Se ve genial La puerta Ay, bueno, da igual Ahorita voy por lo de la puerta Eso es para vender dinos, dicen ¿Neta? A ver, quiero explorar el mercado ¿Qué hay? ¿Qué hay chido en el mercado? Le hubiera subido la estamina Ahorita también le subo la estamina Tienen razón, le tengo que subir la estamina Pero ahorita me voy a poner a subir de nivel a Argentavis Tiene buena vida También le estaría bien subir el daño ¡Oh! Esto cuesta, ¿no? ¿Cómo puedo ver el precio? Usar las monedas allá arriba ¡Wey! ¿Esto qué es? Un grifo ¡Wey! Un grifo Un grifo, huevo El hipogrifo de Harry ¡Wey! ¿Cuánto vale? ¡Wey! Se ve verguísima Yo quiero uno de estos Espero que vuela... Es caro Se venden ¡Oh, claro! ¿Y aquí qué o qué? ¿Aquí dice el costo? Vale 7.777 ¿En serio? Amigos, nuevo objetivo El grifo Tienda de armas A ver El gancho está bueno ¿Pero cuánto vale? ¿Cómo funciona lo del precio? Ok, por una Por uno te dan dos, ¿no? Con una moneda te dan dos de estos Creo Esto vale cinco Si no ¿Cinco te dan uno? ¿O cómo funciona lo de las monedas? Ok, entonces sí lo entiendo Lo que dice item price Son las moneditas Y lo que te dan a cambio Ok, aquí puedo comprar pokebolas Eso está bueno Lobos ¿Los lobos qué tal están? Aquí puedo comprar el animal que me dices ¿Tienda de qué? De defensas Oh, aquí compras las torre... ¿Qué tan caro es una torreta? Eh... Ah, pero las torretas aquí no se venden No sé Trampas y narcóticos Narcóticos de hecho ocuparía... ¿Qué mierda? ¿Y tú qué eres, loco? ¿Eso qué es un hombre? ¡A lo merda! Oye, a ti no te puedo comprar Te ves mamadísimo, loco Trampa narcótica Me gustan narcóticos Flechas... Flechas narcóticas ¿Cuánto valen? Con uno te dan cuatro ¿Vale la pena? No, creo que es más fácil hacerlas A ver aquí Lo que sí necesito es esto, chaco Una armadura ¿Qué armadura me recomiendan? No, esto no es armadura Esto es ropa, ¿no? Bueno, esto sí es cubo de metal Aquí hay luego la cárcel, loco La verdad Creo que la... La que yo busque es con el sheriff, ¿no? Hay tremenda puerta, ¿eh? Aquí tiene un pin ¿Dónde está la tienda de Hexágono, chat? Oye, muchachota Eh, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Qué bien! No, no Dale, dale, dale Sigue, sigue tu camino Que pensé que era una muchachota Me asustaste, me asustaste Soy yo, soy yo Muchachota Mucho gusto Encima me habla Y qué vocerrón que tiene La mierda, güey No mames Disculpen ¿Dónde es la tienda de Hexágono? ¿Tú sabes? Ignoradísimo ¿Quién eres? Oye Hola, hola Soy esclavo todavía ¡Ah, encantado! Yo sigo Perrigo ¿Eres esclavo? ¿Tienes un nombre, no? Esclavo Sí, soy... Barca, barca, me dicen ¿Qué desea? Quería ver dónde estaba la tienda de Hexágonos Venga conmigo Lo sigo, lo sigo ¿Sabe cómo funcionan los Hexágonos? Sí, me han dicho Bueno, aquí tiene usted la tienda de Hexágonos Ok Oh, ok, ok Necesito la armadura Mil Tres mil Ok, toda la armadura serían cinco mil Ah, no más Tengo economía cinco mil Seis mil Ah Te dicen que vende granadas La de Kitina es muy difícil de hacer Aunque la de Metal parece que es mejor La de Metal no es tan difícil de hacer, ¿no? Nomás ocupas el nivel y... Y el Metal para hacerlo Pero el Metal lo puedo formar en chinga Nivel doscientos A la madre Entonces la de la Kitina es mejor No tienes, dicen Death la tiene aprendida Sí, 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 ya sé ¿Con quién está? Estoy con... O sea, en la tribu estoy con Death ¿Quién es el Death? Sí, es el Roberto Zayn ¿Qué onda Roberto Zayn? ¿Eres hombre libre? Ay, no, está la arca, ¿no? ¿Yo qué ching...? ¿Hola? Jamás he sido libre No, pues la neta Está bien cabrón el dinosaurio, güey Güey, eres mexicano Eres mexicano Está guapo, güey Está bien pendejo Buenas, buenas Tú ni eres mexicano Bonita tu falda Eh, muchas gracias, muchas gracias Qué pedo que hacen ¿Qué traes tú, pendejo? Que me ha metido tremendo golpe Lo ha visto, lo ha visto Eh, no, él Lo ha visto, señor Lo ha visto Eh, no, no, él Yo le choqué los cinco Yo le choqué los cinco No, no, me chocaste los cinco Yo le choqué los cinco Le choqué los cinco, señor Ay, pues toma cinco ¿Qué pedo mierda? ¿Qué? ¿Usted es el pañuelo o qué? No, no, es un esclavo No, no Un esclavo más de un esclavo En la cárcel ¿Pero qué es esto? No No, ayuda Es que él me ha pegado Y tú lo mataste A picar No, pero no lo quería matar Bueno, está bien ¿Qué pico? Puedes esperar cinco minutos Y te sal de la cárcel O puedes picar aquí pieza De esta Y entregar 800 de pieza Allá abajo Ok Está bien, eso haré Gracias Valió la pena Lo volvería a hacer Hola, Barca ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué rayos? ¿Cómo ando? ¿Qué pedo pensé? Oye, Dianito, ya te conocen Me confundo mucho Vente al mercado Me ha sido bien Me da la impresión ¿Cuál bien? ¿Me traía latigazo puro? Eso es bien Primer día me puso a recoger popos ¡Hala, verga! ¡Hala, madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le di sin querer Le di sin querer Cuidadoo Métalo a la cárcel Métalo a la cárcel Hay que hablar así Hostia, tío ¿Qué te pasa? Joder A ver, con los españoles No decimos basta Es que tampoco eres español Hermano Pues aquí vivo Pues aquí vivo Lazu, pero en serio, tío Tranquilízate ¿Qué me estás contando, tío? Guau, Roberto O sea, eres No sé, sos de España No sé, igual de Marruecos Pero... Mal No, no, yo estaba así Muy cerca, muy cerca La iglesia huele a carbón Che Che, boludo ¿Qué querés, boludo? ¿Querés que te la ponga? Yo te la pongo Espero que estén muy bien Esto es lo que les voy a decir hoy Que tengan un lindo día ¿Es español? Y este es el mejor español Que puedan usar El español neutro Buenas tardes, tío ¿Qué le sale la voz de pendejo, cabrón? ¿Qué dices, tío? Pero, John ¿Por qué te comiste? Lo sé, para, edad ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué es esto? Ya, listo, perdón Ah, hola, Roberto Señor, pero es que Creo que es verde Que yo, que yo, que yo, que yo Es una lombriz ¡Hala! ¿Qué pedo? ¡Hala, mi! ¿Qué pedo? ¡Hala, mi! Luzu, qué chingada Luzu, me rompiste Mi madre, loco Vale A este, escúchame A este, pómelo en el centro del mercado, ¿vale? Ya llegó la tribu que representa Barca Gamer ¿Qué está pasando aquí? Güey, me, me reventó ¿Qué te haces de aquí? ¿Sos dónde? No pasó nada No pasó nada Aquí ¿Qué? Escúchame Pómelo aquí Pómelo aquí Tranquilito Déjalo ahí, déjalo ahí Ah, muy buena Ahora Hagan una fila Hagan una fila Todo y todo Pasan y le meten un agazo Todo ¡Vamos! 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 Roberto, Roberto ¡Con odio! ¡Con odio! ¡Con odio! ¡Sí, sí, sí! ¡Va, va, va! ¡Otro, otro! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eh, eh! ¡Aguanta, aguanta! Espérate, espérate Más Barca, barca Ok, voy, voy Ahora sí tú Porque me mató Porque me mató a Barca Eh, ¿cómo que cero? ¡Vamos a darme todos! ¿Cómo que cero? ¡Vamos a darme todos! ¡Es basura! Ahí, 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 ahí Ahí está, ahí está Oye, el diente Lo estamos castigando porque mató a Barca Dale, dale, dale ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Si esta tía no estaba aquí! ¡Toma, toma! ¡Centro, toma! ¡Si no estaba aquí! ¡Eh! 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 ¡Soltadme! ¡El cárcel, cárcel, cárcel! ¡El cárcel, cárcel! Suéltame ahora mismo Que voy a bajarme a toda la peña Que hay en este mercado O sea, que esto está siendo todo El gang de los mexicanos ¡Va a ir a por mí, RP! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, hermano? Somos el cárcel No, aún hay pedo Escúchame, no te puedes mover Es porque tienes un montón de piedras en tu inventario Y te has esposao Ya valiste ¡Hijo de una! ¡Hijo de una! Escuchadme Ya... Se rompió una taza Así que todo el mundo empieza a volar Que dentro de 5 minutos Suelto a este loco, eh Ya sabéis, ¿no? Ok, ok, ok ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! ¡Sé donde vivís! ¡Sé donde vivís basura! ¡Os tengo mamones! ¡Eh! ¡No! ¡Y viene, viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Es no! ¡Vamos! Gracias por ver el video.